¡Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor! ¡Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes, en la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario. Como siempre, también saludamos a todos aquellos hermanos nuestros que, a través de Canal 13 Televisión, se unen a nosotros en la celebración eucarística. Y ahora, al comenzar estos sagrados misterios, nos reconocemos pecadores y pedimos perdón al Señor por ello. Ayúdanos a superar nuestra incredulidad. Señor, ten piedad. Queremos creer en ti, Cristo. Ten piedad. Aumentanos la fe, Señor. Ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Jonás El Señor dirigió la palabra por segunda vez a Jonás. Le dijo así «Ponte en marcha y vea la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré». Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando. Dentro de cuarenta días, Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros. Que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada. Que no pasten ni beban agua. Que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor. Que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadrecerá, se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá? Vio Dios su comportamiento, como habían abandonado el mal camino y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiéndole dijo el Señor, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Ayer veíamos como Jonás, o el profeta, cuando recibe la orden de Dios de ir hacia Nínive para predicar su palabra, el profeta intenta huir. Se va justamente en dirección contraria. Lo veíamos ayer, coge el barco. Todo el episodio del pez que le se lo traga, es una forma simbólica de decir las cosas. Y hoy, lo que es consciente, Jonás, es de que no se puede desobedecer a Dios. Y que si Dios le pide que vaya a Nínive a predicar, él no puede negarse. Y entonces, va. Empieza la lectura de hoy. El Señor dirigió la palabra por segunda vez. Es decir, la primera no había hecho caso. Y ahora, por segunda vez, le dice, ponte en marcha y vete a la gran ciudad. Por lo tanto, ahí tenemos como el primer elemento para nuestra reflexión de hoy. A Dios, o de Dios no podemos huir. A Dios no se le puede desobedecer. A Dios hay que escucharle y, en consecuencia, obrar según la voluntad del Señor. El segundo punto es cuando él empieza a predicar en una ciudad tan grande. Dice, eran tres días necesarios para poder recorrerla. Y él se pone a predicar. Empezó a recorrer la ciudad, proclamando dentro de cuarenta días, Nínive será arrasada. Estamos hablando de un pueblo pagano. No pertenecía a Nínive, al pueblo de Israel. Era la capital del imperio asirio. Entonces, lo lógico sería que no le hicieran ningún caso al profeta Jonás. Pero ocurre lo inesperado. Y lo inesperado es que la gente escucha su palabra y el rey escucha su palabra. Y entonces, manda a todos a ayunar, vestirse de sallal y pedir a Dios que no cumpla esa amenaza. Llegó la noticia al rey que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sallal y se sentó sobre el polvo. Y ordenó proclamar este anuncio a todo su pueblo, que hombres y animales, es decir, se convirtieron. Escucharon la palabra del profeta y se convirtieron. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Vio su comportamiento, cómo habían abandonado el mal. Es decir, cuando un corazón contrito, cuando un corazón apenado por su mal, por el mal que ha hecho y pide perdón a Dios, ese Dios le va a tender siempre la mano, el perdón, la misericordia. Es lo que hemos leído también y cantado en el Salmo de hoy. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. El pueblo de Nínive escucha la palabra. El pueblo de Israel, sin embargo, parece que tan acostumbrado a la ley de Moisés y a la palabra de Dios, tan acostumbrado que ya parece que les entra por una oreja y les sale por otra. Parece que la palabra de Dios no sirve para nada ya en el pueblo de Israel. Y la Escritura nos pone como ejemplo un pueblo pagano que sí que escucha, que sí que se convierte, que sí que pide perdón, que sí que ayuna y se pone en manos de Dios. Es también un punto para nuestra propia reflexión. Quizá nosotros también hemos escuchado tantas veces la palabra de Dios, que da la impresión que hacemos oídos sordos a ella, que esa palabra de Dios ya no nos inquieta. Esa palabra de Dios parece que ya, bueno, la hemos oído tantas veces, una más. Y el profeta lo que nos dice es, hay que zarandearnos un poco, hay que removernos por dentro, hay que escuchar esa palabra porque en cada momento que se pronuncia y cada vez que la escuchamos, tiene que sonar dentro de nosotros como a algo nuevo. A algo nuevo porque es una invitación a cambiar nuestra forma de vida. Es una invitación a escuchar la palabra. Es una invitación a arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso volvemos al Salmo que hemos leído, que resume muy bien esa primera lectura. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundas respeto. De ti procede el perdón. Escuchemos esta palabra como la escucharon los del pueblo de Nínive, un pueblo pagano que resultaba novedosa esa palabra a los oídos de esa ciudad. Como novedosa es también la palabra que escucha en el Evangelio, María. Ella se queda escuchando al Señor. Marta se afana con los muchos servicios y su reacción es lógica. Llega un momento que se planta, se planta y le dice, Señor, dile a mi hermana que me eche una mano. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que lo que dice Jesús, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no le será quitada. ¿Hace mal Marta haciendo las cosas diarias? No, naturalmente que no. Pero para el creyente eso es secundario. Para el creyente la mejor parte es escuchar la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que penetra en el corazón del creyente y que entonces, precisamente porque esa palabra de Dios ha sido hecha carne de la carne del creyente, entonces le incita al servicio de los demás a hacer el bien. Es decir, que podemos suponer que María, después de escuchar la palabra, también se va a afanar con las cosas de todos los días, pero desde una perspectiva distinta. Porque la palabra de Dios la lleva a cumplir la voluntad de Dios, que es el servicio a los demás. A veces también nosotros, pues, queremos hacer muchas cosas. Lo que hemos llamado en la iglesia muchas veces el puro activismo. Hay que hacer por hacer. No, hay que hacer, pero porque la palabra de Dios ha penetrado de verdad en nuestro ser, en nuestros corazones, y eso nos invita, nos incita a servir a los demás, de maneras, según a cada uno, el espíritu le pueda infundir. Pues esta es la palabra de Dios de hoy. Por una parte, escuchar de verdad la palabra. No nos acostumbremos, como el pueblo de Israel, a escuchar la palabra de Dios y ya no hacer caso. Que no seamos nosotros, que no hagamos oídos sordos a la palabra de Dios. Que cada vez que se pronuncia y cada vez que la escuchemos, sirva de verdad para removernos un poco por dentro y así, de esa manera, poder servir mejor a nuestros hermanos los hombres. Esto es lo fundamental. Pues que el Señor, al escuchar hoy esa palabra, nos ayude a vivirla y también, como no, a llevarla a la práctica. Vamos a pedírselo así al Señor. Hermanos, cada día de nuestra vida es una gracia del Señor, ocasión que se nos ofrece para hacer el bien y construir el reino de Dios. Invoquemos al Padre del Cielo para que nos conceda caminar siempre según su voluntad. Por la Santa Iglesia, para que, conducida por el Espíritu del Señor, sepa reconocer en la vida de cada día los signos que revelan la presencia de Dios, oremos al Señor. Te rogamos, óyennos. Por nuestros pastores, para que, mediante el ministerio y la santidad personal, sean educadores y padres en la fe, oremos al Señor. Te rogamos, óyennos. Por los hombres que trabajan, para que el esfuerzo cotidiano necesario para el sustento de la familia contribuya a hacer más justas y cordiales las relaciones en la sociedad, oremos al Señor. Para que el Espíritu del Señor conceda salud a los enfermos, consuelo a los tristes, esperanza y paz a todo el mundo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, renacidos en el bautismo, para que el Señor nos preserve del pecado y nos haga crecer en la experiencia viva de su Espíritu, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Asiste, oh Padre, a tus hijos en el camino de cada día y ayúdales a vivir con gozo los acontecimientos de la vida cotidiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Mérdito sea el Señor Dios del Universo por esta vida, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio. Perfecciona en nosotros como conviene la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también su bondadoso restaurador. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Os amna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os amna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí, en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestro hermano José, a él y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora sabiendo, como hemos escuchado en la palabra de Dios, que Dios es misericordioso, que escucha siempre a aquel que le pide perdón porque está arrepentido de corazón, vamos a dar gracias al Padre. Y vamos a hacerlo con las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con vosotros. Démonos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sí. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. El cáliz me bendecimos. Es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Amén. 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 Pádenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos, hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.